de la selva de los de allá, lo de la selva ahí están los de la selva al fondo, al fondo ahora sí ahora sí, ahora bueno ah, como son carnavales están promocionando carnavales en estas partes mira, ahí los pies, los pies por viernes por amarte por amarte ay, ay, Dios ay, mi vida nunca pero no pero no